... 4 y 3 minutos de la tarde, hasta ahora nos enlazamos por supuesto con lo que es el inicio oficial de esta jornada parlamentaria de hoy miércoles mitad de semana 15 de diciembre de este año en curso 2021 ahí vemos en las cámaras de ANTV lo que es el inicio oficial de esta jornada parlamentaria hoy el poder legislativo de nuestro país tiene contemplado 6 puntos importantes el primero es el proyecto de acuerdo para conmemorar el día del poder constituyente recordemos que el 15 de diciembre justamente en 1999 bueno se convoca al protagonista, al poder originario de nuestro país para hacer una nueva carta magna de la República Bolivariana de Venezuela liderada en aquel entonces por el recién presidente de nuestro país, Hugo Sávez Frías un proyecto constituyente que sin lugar a dudas bueno blindó nuestra constitución en el año 2017 22 años y un después vemos la misma asamblea nacional honorable, nueva electa el pasado 6 de diciembre trabajando por el poder popular hoy se pretende que se conmemore este día y además un año más del 15 de diciembre de 1999 como segundo punto es la segunda discusión del proyecto de la ley de cuadrantes de paz bueno instrumento legal que permitirá garantizar una política bueno que garantice la paz en cada rincón en la República Bolivariana de Venezuela instrumento legal que es conformado por 29 artículos contemplados en este instrumento legal y por tercero segunda discusión del proyecto de ley de la comisión para la garantía y justicia de la reparación de las víctimas y delitos contra los derechos humanos bueno se busca la indemnización de las víctimas también hablábamos con Julio Chávez presidente de la comisión permanente para la investigación de los asesinatos ocurrieron los de los venezolanos fuera de nuestro país y él decía que trabajara este poder legislativo arduamente para garantizar los derechos humanos de las y los venezolanos no solamente bueno que han sido asesinados sino también que hoy en día han sido víctimas de la xenofobia no solamente en los Estados Unidos sino también en países de la región cuarto punto no menos importante segunda discusión del proyecto de ley de cooperación artística y cultural entre Venezuela y el estado de Cuguay lo decía E.A.R. era presidente de la comisión permanente de cultura y recreación de la honorable asamblea nacional que se busca bueno este intercambio de teatros intercambio además de conocimientos artísticos y conocimientos culturales cómo hacer ese intercambio de experiencia entre Venezuela y el estado de Cuguay quinto punto segunda discusión del proyecto de ley de acuerdo entre Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola me avisan la sesión acaba de comenzar cuarto quinto punto segunda discusión del proyecto de acuerdo de la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia cooperación en materia agrícola que busca esto recordemos que Serbia es un gran país productor de cereales y bueno el intercambio de experiencia con el objetivo de estimular la producción nacional golpeada no solamente por la pandemia sino también por los efectos de esa feroz acción por parte del capitalismo norteamericano abierta la sesión por favor sirva se dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de diciembre de 2021 asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acta ordinaria número 60 de fecha martes 14 de diciembre de 2021 previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia al segundo vicepresidente Didalco Antonio Bolívar Graterol la secretaria Rosalba Gil Pacheco la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado las diputadas y los diputados indicados en lista anexa acto seguido el presidente ordenó dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias correspondientes a los días martes 7 y viernes 10 de diciembre de 2021 las cuales una vez leídas y sometidas a votación resultaron aprobadas por unanimidad seguidamente el presidente ordenó dar lectura a la cuenta se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente según lista anexa en el segundo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por los diputados Rígel, Marcos, Sergen, Viloria, William, Rafael oh, Ameliat, diputado Carreño gracias diputados continúe su secretaria William, Rafael Gil Calderón y Oliver Ezequiel Rivas y diputados Villaruelos, me he olvidado continúe su secretaria mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de producción autogestionaria del hábitat popular en el tercer punto se hizo referencia a comunicación suscrita por iniciativa del ejecutivo mediante la cual remite el proyecto de ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos con su respectiva exposición de motivos e impacto económico y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria resultando aprobada por unanimidad en el cuarto punto se leyó comunicación suscrita por iniciativa del ejecutivo mediante la cual remite el proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio lesa humanidad y crímenes de guerra con su respectiva exposición de motivos e impacto económico y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria resultando aprobada por unanimidad en el quinto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Hermann Escarra Malavé presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial mediante la cual remite el informe de dicha comisión acto seguido el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día la cual una vez leída resultó aprobada por unanimidad punto número uno del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2022 el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Fernando Andrés Bastida Calderón y Luis Eduardo Adbel Martínez Hidalgo una vez culminadas las intervenciones el presidente sometió a votación el proyecto de ley especial quedando aprobado por mayoría calificada en consecuencia declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al poder ejecutivo para su promulgación punto número dos del orden del día segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2022 el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Fiodar Felipe Acosta Olivero una vez culminada la intervención sometió a votación el proyecto de ley especial quedando aprobada por mayoría calificada y en consecuencia declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al poder ejecutivo para su promulgación punto número tres del orden del día considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remite el informe del presupuesto de la Asamblea Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2022 el presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Búzica Mala Managuat Galeano Martínez y al diputado José Gregorio Correa una vez culminadas las intervenciones el presidente sometió a votación el informe quedando aprobado por mayoría calificada punto número cuatro del orden del día primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Trinidad y Tobago el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Rodolfo Eduardo Sanz y Omar Alexander Ávila Hernández una vez culminado el debate el presidente sometió a votación el proyecto de ley quedando aprobado y se remite a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión punto número cinco del orden del día primera discusión del proyecto de ley de la Comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Francisco José Amélias Horta y Martín Gerardo López Ríos una vez culminadas las intervenciones el presidente sometió a votación el proyecto de ley resultando aprobado por unanimidad y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión punto número seis del orden del día primera discusión del proyecto de ley especial sobre los delitos de genocidio lesa humanidad y crímenes de guerra el presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Julio José García Serpa Alfonso Enrique Campos Jesurún y a la diputada Rodbeza Mercedes Poleo Vidosa una vez culminado el debate el presidente sometió a votación el proyecto de ley especial resultando aprobado por unanimidad y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se convoca para el día miércoles 15 de diciembre de 2021 es todo ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación de las actas correspondientes leídas por la subsecretaria hacerlo con la señal de costumbre quedan aprobadas ambas actas perdón, el acta del día martes 14 de diciembre de 2021 ciudadana subsecretaria por favor sirva se dar lectura a la cuenta punto número uno de la cuenta comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes punto número dos comunicación suscrita por la diputada Gloria Castillo de Durán mediante la cual remite el proyecto de ley de defensa y salvaguardia naval de los espacios acuáticos en cuenta, siguiente punto punto número tres comunicación suscrita por el diputado Eduardo Puerta presidente encargado de la fundación cardiovascular de la asamblea nacional mediante la cual envía informe diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la fundación en cuenta, siguiente punto es todo de la cuenta presidente gracias subsecretaria vamos a dar un espacio para derechos de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana subsecretaria por favor sirva se dar lectura al proyecto de orden del día de hoy propuesta del orden del día primero, proyecto de acuerdo para conmemorar el día del poder popular constituyente segundo, segunda discusión del proyecto de ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos tercero, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de venezuela y el estado de cubuey cuarto, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de venezuela y la república de serbia sobre la cooperación en materia agrícola quinto, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio consultivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio alce, estado ciudadano presidente en consideración el orden del día las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día de hoy por favor, hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día primer punto del orden del día, ciudadana subsecretaria proyecto de acuerdo para conmemorar el día del poder popular constituyente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado y profesor Germán Escarra micrófono para el doctor Escarra por favor honorable y apreciado presidente, vicepresidente presidente, subsecretaria, amigas, diputadas, amigos diputados primero excusarme por razones de salud y hasta de miedo no me acerco a la tribuna de los oradores pero puedo hacerlo desde mi curul cumplimos 22 años de vigencia de aquel hecho insólito donde el pueblo de Venezuela en un ejercicio cabal de su soberanía aprueba por primera vez en la historia de la república desde 1811 hasta 1999 un texto constitucional los primeros movimientos constitucionales en Venezuela que dieron cuenta de cuatro constituciones provinciales seguidas después de los actos del 5 de julio de 1811 e igualmente de diciembre de 1811 nos enseñan que ahí están los actos de soberanía fundamentales de nuestra patria por una parte la declaración de independencia aprobada dos días después y por la otra la discusión y aprobación de la primera constitución de Venezuela y del nuevo mundo de habla hispana después de allí el ciclo fue tormentoso para el padre libertador se llegó a la constituyente de la traición y la perfidia en Ocaña y finalmente en 1830 las dos constituyentes la convocada por el padre Bolívar en Bogotá y la convocada por el general Paez en Valencia estos dos hechos marcaron sin lugar a dudas el pensamiento constitucional venezolano después de allí se inicia el ciclo federal 1864 en adelante con varias constituyentes hemos tenido 11 constituyentes en nuestra historia republicana varias reformas sí varias enmiendas también pero sólo 11 constituyentes ese ciclo avanza hacia el sistema llamado autoritario de centralismo del poder con el general Gómez y sus siete constituciones para terminar finalmente en lo que llaman los estudiosos del tema el tránsito a la democracia representativa y formal en un hecho también insólito de unidad de las fuerzas militares y de fuerzas civiles esto es de acción democrática y por otra parte de la fuerza armada nacional de entonces con Marcos Pérez Jiménez se produce lo que para algunos es un golpe de estado y para otros una revolución pero el hecho significativo es que hay una constituyente y que por primera vez se produce una elección universal directa y secreta y no puedo dejar de decir que por primera vez entra el nombre de Simón Bolívar en la historia de las constituciones nada menos que de manos del eximio hombre de letras Andrés Eloy Blanco ese periodo fue muy corto tres años y luego se produce la llamada constituyente de 1953 convocada por Marcos Pérez Jiménez ese ciclo de nueve años y unos meses termina con la convocatoria del 23 de enero y la salida del pueblo el 23 de enero a las calles de la república para iniciar de nuevo el camino a la libertad y la democracia en ese instante no fue una constituyente fue el poder constituido a través del congreso que allí se eligió una comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma de la constitución y se promulga después de un gran debate de los partidos políticos se promulga la constitución constitución del 23 de enero de 1961 algunos deslizan un grave error académico si ustedes quieren y es que ahí no hubo constituyente sino un procedimiento de reforma constitucional que partió de la constitución del 53 y no del 47 como algunos hubiésemos preferido aquel proceso definió un estado centralista y partidocrático en una obra llamada las metagarantías lo llamamos plutopartidocrático el poder económico como los partidos determinaban al poder político tuvo su proceso hasta llegar a una situación de decadencia grave en el orden social en el orden económico en el orden de la integridad y la soberanía de la república y nace un mensaje y un liderazgo inequívoco y claro se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo es un liderazgo que gravitó de manera determinante en el proceso constituyente que originó la constitución de la república bolivariana de Venezuela que voy a resumir de esta manera un periodista le pregunta al comandante Chávez cuando redactaba su programa de gobierno para su primera candidatura le dice y para qué una constituyente y él contestó para rehacer la democracia relegitimar los poderes y refundar la república allí se inició la convocatoria de un proceso constituyente inédito en toda la historia constitucional del país pero también en la historia constitucional universal porque se trataba de resolver un prolegómeno fundamental quien tiene preeminencia en una situación de crisis la norma constitucional o la soberanía del pueblo el presidente Chávez entonces apela a una norma si ustedes quieren residual de la ley de participación política y pide la consulta al pueblo para que sea el pueblo el que defina si quería un proceso constituyente o no y así fue exactamente y el glorioso pueblo de Venezuela en el camino de la paz el estado de derecho las libertades fundamentales decidió que ese era el camino precisamente para rehacer la democracia y para refundar la república en la re-legitimación de los poderes esto fue apoyado por la primera sentencia de enero de 1999 de la entonces corte suprema de justicia siendo ponente probablemente el constitucionalista más importante de los últimos tiempos el zuliano doctor Humberto Larroche a quien hago justo y merecido homenaje lo cierto es un minuto querido diputado lo cierto es que frente a las constituciones longevas la de 1830 con un poco más promediando 30 años la de 1961 promediando un poco más de 40 años en 27 constituciones la constitución de la república bolivariana cumple 22 años 22 años de encuentro para la paz de encuentro para los derechos ciudadanos cualquiera sea el origen en que deba tutelarse ese derecho sea de la oposición o sea de quienes apoyamos al gobierno cualquiera sea el origen la constitución no hace distinciones y protege al pueblo de Venezuela termino señalando que lo que aquí ha ocurrido y que todavía debe estudiarse con profundidad modifica o agrega o mejora o perfecciona la frase que se atribuye a Pericles en Atenas y que realmente fue expuesta con claridad por Abraham Lincoln en el cementerio de Yetisburg allí Lincoln en ese maravilloso discurso invocando a Pericles dice que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo con el comandante Chávez con la revolución bolivariana con la constitución que hoy conmemoramos y con ese acto esa frase ahora es así la democracia es el sistema de gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo y con el pueblo con el pueblo es decir el camino de la democracia participativa y protagónica que aparece luminosa en el centro de nuestra constitución ese esfuerzo civilizatorio democrático de derechos humanos de estado social de derecho de proteger a los débiles ese esfuerzo es el que hoy estamos conmemorando con muchísima fuerza revolucionaria y con evocación a su mentor y autor y líder fundamental el comandante Hugo Rafael Chávez Frías gracias señor presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Mora buenas tardes para todos señor presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez segundo vicepresidente doctor Hidalgo Bolívar apreciados colegas diputados y diputadas pueblo de Venezuela el comandante Hugo Chávez escuchando siempre al pueblo al poder originario al poder constituyente convoca a la asamblea nacional el 25 de abril de 1999 con una votación del 87,7% para ratificar la solicitud del pueblo hacer una nueva carta magna que fuera marcando los destinos de la república pero el 25 de julio de 1999 1.167 candidatos participan para la escogencia de 128 constituyentes más los pueblos originarios que eran tres compañeros diputados esto se hizo con el único propósito de que el pueblo hablara y el pueblo habló en las plazas en la calle en la universidad en la escuela en la comunidad y fueron proyectando los artículos que se fueron discutiendo después en el diario de debate recuerdo al compañero Darío Vivas que siempre está con nosotros andaba por toda la patria en recorridos porque estaba todo el pueblo era un pueblo constituyente 13.987 solicitudes hechas artículos después fueron repartidas en cada comisión permanente pero hay que destacar algo que el comandante Hugo Chávez no solamente que oyó y cumplió el mandato del pueblo soberano al llamar a una asamblea nacional constituyente es que él llevó una propuesta de constitución tuvimos cinco propuestas esas propuestas fueron evaluadas y revisadas al calor de cuatro meses y medio de alegrías cada título cada capítulo cada sesión artículo donde se marcó de una manera privilegiada ese preámbulo de la constitución de ese gran poeta constituyente nuestro amigo Gustavo Pereira que hoy le rendimos un gran homenaje dentro de esta asamblea nacional él nos hablaba entre otras cosas de establecer una sociedad justa de igualdad una sociedad democrática participativa y protagónica multiécnica y pluricultural dentro de un estado de justicia social un estado donde existiera la igualdad donde va a fortalecerse la prosperidad y se buscaba la unidad pero cada artículo fue hecho con pasión la palabra se convirtió en verbo ese verbo era la escogencia de cada pensamiento y cada idea del campesino o la campesina el indígena la ama de casa aquel que creyó en el cambio de una constitución y lo decía claro el doctor Hernán Escarra constituyente diputado maestro y amigo cuando él hablaba del número de constituciones eso fue muy importante y el número de hechos constituyentes pero ninguno de ellos ha sido refrendado en la escogencia primero de una asamblea nacional segundo en la escogencia de los candidatos que después fueron constituyentes y tercero en la aprobación de un pueblo dispuesto a seguir libre como fue el día 15 de diciembre del año 1999 una constitución hecha con sabor a pueblo una constitución hecha para la igualdad una constitución que marcó la independencia y la soberanía una constitución que lleva en su lecho el pensamiento la acción y la doctrina de Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez honor al pueblo venezolano honor al pueblo originario gracias señor presidente gracias señor diputado nadie más anotado en el derecho de palabra ciudadana subsecretaria por favor sirva a leer el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo para conmemorar el día del poder popular constituyente considerando que el pueblo venezolano fiel a su tradición republicana y bajo el ejemplo histórico de Simón Bolívar el libertador asumió mediante el proceso constituyente del año 1999 la edificación de una nueva carta magna para refundar la república e iniciar una etapa histórica en la que el pueblo se reafirma como sujeto fundamental de las transformaciones nacionales considerando que la construcción de la constitución bolivariana fue realizada a partir de la iniciativa del comandante Hugo Chávez a través de la convocatoria del poder constituyente originario donde todo el pueblo venezolano fue redactor directo del texto fundamental expresando el carácter participativo y protagónico que fue plasmado como base del sistema político nacional ejercido en democracia revolucionaria considerando que como parte de los avances del sistema constitucional bolivariano asumido a partir de 1999 se reconocieron derechos políticos y sociales fundamentales de sectores históricamente excluidos tales como el derecho de nuestros pueblos indígenas de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores culturales así como de los derechos universales como la vida salud educación entre otros considerando que en el transcurso de estos 22 años de vigencia de la constitución de la república bolivariana de venezuela se ha pretendido atentar contra la voluntad soberana de nuestro pueblo mediante el desconocimiento de la carta magna por parte de sectores ajenos a los intereses nacionales siendo derrotados continuamente por la conciencia y organización popular mediante las vías establecidas en la propia constitución acuerda primero exaltar el 15 de diciembre como fecha icónica del poder popular constituyente que elaboró la constitución de la república bolivariana de venezuela para dar inicio a una nueva etapa de grandes transformaciones en favor del pueblo venezolano segundo ratificar el valor trascendental de nuestra carta magna como base de nuestro sistema político fundamentado en la participación protagónica de nuestro pueblo en el ejercicio de la democracia revolucionaria tercero reconocer el papel histórico del pueblo venezolano convocado por el liderazgo del comandante Hugo Chávez para emprender un proceso constituyente sin precedentes en nuestra historia dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 15 días del mes de diciembre de 2021 años 2011 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana estado ciudadano presidente en consideración al acuerdo las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar este acuerdo para conmemorar el día del poder popular constituyente en conmemoración de la aprobación por el pueblo de Venezuela por primera vez en historia republicana de una constitución por la vida del voto popular sírvanse por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado el presente de acuerdo por favor comuníquese y publiquese segundo punto del orden del día ciudadana subsecretaria segunda discusión del proyecto de ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delito contra los derechos humanos ciudadana subsecretaria por favor sírvase leer cada parte del proyecto de ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos artículo por artículo incluido títulos epígrafes disposiciones transitorias y finales título de la ley ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos en consideración el título aprobado siguiente a capite capítulo 1 disposiciones generales en consideración de la capite aprobado siguiente epígrafe objeto en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto crear la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos a los fines de generar recomendaciones y facilitar mecanismos de estudio seguimiento y verificación en esta materia de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la república en consideración el artículo 1 aprobado siguiente epígrafe finalidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 esta ley tiene por finalidad 1 promover el respeto garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación 2 contribuir a asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de delitos contra los derechos humanos 3 procurar la atención integral y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos 4 velar por el establecimiento de las responsabilidades a que hubiera lugar por delitos contra los derechos humanos 5 realizar estudios y evaluaciones que permitan el mejor cumplimiento de su objeto 6 coadyuvar para que la actuación de los órganos del sistema de justicia se desarrolle con estricto apego a los valores principios y derechos humanos reconocidos en la constitución de la república bolivariana de venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la república en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 3 esta ley se fundamentan los principios de universalidad igualdad indivisibilidad interdependencia progresividad irrenunciabilidad interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos a tal efecto la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos cumplirá su función guiándose por los principios de transparencia gratitud gratuidad brevedad imparcialidad independencia y rendición de cuentas en consideración el artículo queda aprobado siguiente epígrafe orden público e interpretación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 las disposiciones de esta ley son de estricto orden público e interés general en caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta ley prevalecerá la que más favorezca al respeto garantía y protección de derechos humanos en consideración el artículo cuarto aprobado siguiente epígrafe imprescriptibilidad en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 las acciones judiciales para establecer la responsabilidad penal de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles los delitos contra los derechos humanos serán investigados juzgados por los tribunales ordinarios y quedan excluidos de toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad incluidos el indulto y la amnistía en consideración el artículo quinto aprobado siguiente acápite capítulo 2 comisión de garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra derechos humanos en consideración el acápite aprobado siguiente epígrafe comisión de garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos en consideración el epígrafe se considera aprobado siguiente artículo 6 se crea la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos como un ente con personalidad jurídica propia autonomía autonomía funcional administrativa y presupuestaria adscrito al consejo moral republicano órgano constitucional del poder ciudadano la comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años prorrogables por la asamblea nacional la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos podrá denominarse alternativamente como comisión de justicia y reparación en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe atribuciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos tiene las siguientes atribuciones uno realizar un levantamiento de los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia para la investigación sanción y reparación de los delitos contra los derechos humanos dos hacer seguimiento a las investigaciones y procesos del sistema de justicia en relación con los delitos contra los derechos humanos y formular las recomendaciones pertinentes para garantizar la justicia tres velar por el otorgamiento de medidas de atención integral y reparación a las víctimas de delitos contra los derechos humanos de conformidad con la ley especial que regule la materia cuatro realizar estudios orientados a la identificación y conocimiento científico sobre las causas condicionantes y dinámicas involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia en relación con la investigación sanción de los delitos contra los derechos humanos cinco recomendar reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos y al mejor funcionamiento del sistema de justicia haciendo seguimiento a su implementación seis formular propuestas de instrumentos normativos en el área de su competencia para la consideración de la asamblea nacional de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela siete desarrollar espacios de diálogo e intercambio con las organizaciones y movimientos sociales así como con expertos nacionales e internacionales en relación con el cumplimiento de su mandato ocho establecer mecanismos de comunicación y cooperación técnica con organizaciones internacionales públicas de carácter multilateral nueve dictar su reglamento interno y demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su mandato en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe mandato en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo ocho la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delito contra los derechos humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana vida integridad personal física psíquica y moral libertad personal y libertad de conciencia pensamiento y opinión de conformidad con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe alcanza de las recomendaciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 9 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delito contra los derechos humanos tiene una función de seguimiento estudio evaluación verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación sin que sustituya las atribuciones y competencias propias del sistema de justicia la adopción de las recomendaciones de la comisión por parte de los órganos del sistema de justicia no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho a la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe composición en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 10 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados designadas y designados por la asamblea nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes conforme a los siguientes criterios uno tres personas designadas por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional ética e integridad dos dos integrantes de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos con amplia trayectoria en la materia tres dos diputadas o diputados de la asamblea nacional la presidenta o presidente de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos será elegida o elegido por la asamblea nacional entre las personas designadas en el numeral uno de este artículo en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe naturaleza naturaleza a las comisionadas y comisionados en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 11 las y los integrantes de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos desempeñarán sus funciones de estado con carácter ad honorem sin perjuicio de las dietas que corresponda por su participación en las actividades de la comisión las y los integrantes de la comisión para la garantía de la justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguientes a la conclusión de su mandato igualmente no están obligados a declarar tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos respecto de las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la comisión en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe secretaría ejecutiva en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 12 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos contará con una secretaría ejecutiva que actuará como su instancia operativa y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones la secretaría ejecutiva estará a cargo de una secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo que será asignado por la presidenta o presidente de la comisión la secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo y todo el personal de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la comisión los diputados de la alianza democrática por favor pueden continuar con sus conciábulos con un tono de voz más bajo gracias si lo noto en consideración aprobado siguiente epígrafe atribuciones de la secretaría ejecutiva en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 13 la secretaría ejecutiva de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delito contra los derechos humanos tiene las siguientes atribuciones uno cumplir y hacer cumplir las decisiones de la comisión y su presidenta o presidente dos acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad del ministerio público del poder judicial o del sistema de justicia contentivo de información relacionada con el mandato de la comisión o que así se hubiera indicado expresamente a la secretaría ejecutiva garantizando la protección de los derechos de las víctimas además podrá recabar las copias simples o certificadas de los documentos incluyendo los confidenciales o secretos en lo posible se hará uso de medios tecnológicos verificables tres realizar visitas e inspecciones en lugares señalados por la comisión o su presidente o presidente asimismo podrá realizar las diligencias que resulten necesarias y urgentes para el cumplimiento de su mandato en cuyo caso deberá informar al presidente o presidenta de la comisión las autoridades facilitarán el apoyo a tales fines cuatro estudiar y analizar los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia en particular los órganos de investigación penal el ministerio público y el poder judicial para investigar y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar en ocasión de los delitos contra los derechos humanos con el objeto de realizar las recomendaciones pertinentes cinco requerir y acceder sin reservas a cualquier información que la comisión estime necesaria para el cumplimiento para el cumplimiento de sus fines seis realizar estudios acordados por la comisión o su presidenta o presidente en relación con sus funciones siete planificar coordinar controlar y dirigir la gestión administrativa presupuestaria y de personal de la comisión ocho las demás establecidas en el reglamento interno de la comisión en consideración al artículo se considera aprobado siguiente epígrafe asesoría técnica y cooperación internacional en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 14 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos contará con el apoyo de organizaciones asesoras asesores expertas y expertos nacionales e internacionales designadas y designados por la presidenta o presidente de la comisión a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas sólo podrán ser asesoras y asesores aquellas expertas o expertos de reconocido prestigio con credenciales académicas pertinentes así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas de carácter multilateral en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe patrimonio en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 15 el patrimonio de la el patrimonio de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos estará constituido por uno los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el ejercicio fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el ejecutivo nacional dos los bienes que para el cumplimiento de sus fines le sean transferidos por la república o sus entes tres las donaciones que se que se hagan a su favor cuatro cualquier otro ingreso permitido por la ley en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe participación ciudadana en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 16 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos deberá implementar mecanismos dirigidos a facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad en el cumplimiento de su mandato en consideración aprobado siguiente epígrafe deber de colaboración en consideración el epígrafe aprobado artículo artículo 17 todas las personas naturales y jurídicas incluyendo todos los órganos y entes del poder público nacional estadal y municipal están obligados a prestar la colaboración que le sea requerida por la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos o su secretaria ejecutiva su secretaría ejecutiva para el cumplimiento de su mandato el incumplimiento del deber de colaboración por parte de las servidoras públicas y servidores públicos será considerado como causal de destitución en consideración el artículo aprobado siguiente epígrafe acceso a la información sin reservas en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 18 la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos y su secretaría ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes expedientes y documentos que sea requerida en el marco de sus funciones sin perjuicio de los derechos de las partes en el proceso las servidoras públicas y servidores públicos están obligadas y obligados a dar acceso y a suministrar en forma preferente y urgente las copias de todo documento que sean solicitadas por la comisión o su secretaría ejecutiva cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva la comisión y su secretaría ejecutiva quedarán obligadas a mantener la reserva no pudiendo difundir o hacer pública la información sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato la negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos será considerada como causal de destitución en consideración al artículo aprobado siguiente epígrafe carácter reservado de las actuaciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 19 con el objeto de garantizar la confidencialidad de las fuentes así como la seguridad de las víctimas posibles responsables y testigos las actuaciones y documentos de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delito contra los derechos humanos tendrán carácter reservado frente a terceros en consideración aprobado siguiente disposición transitoria única dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley el consejo moral republicano y el ejecutivo nacional dispondrán los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos tiene la palabra el diputado Oscar Rondero adelante diputado al trote ahí va sí presidente en aras de la pluralidad de la comisión queremos solicitar que se amplíe el número de diputados en la representación en esa comisión al número de cuatro de tal manera que puedan incluirse algún diputado de la oposición en virtud de que no tiene ningún sentido que el gobierno que es quien viola derechos humanos sea quien se autocontrole quien se autorregule quien establezca mecanismos donde se pague y se dé el vuelto en virtud de lo cual consideramos que sería interesante abrir el número de cuatro parlamentarios y ver la posibilidad de la inclusión de un representante de la oposición en consideración de la nueva diputada la nueva diputada negado siguiente punto ciudadana secretaria disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela en consideración aprobado siguiente esto de la ley ciudadano presidente las honorables diputadas y los honorables diputados dispuestos a aprobar en segunda discusión el proyecto de reforma a la ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos por favor síguense a manifestarlo con la señal de costumbre se declara aprobada y en consecuencia se sanciona la ley de la comisión para la garantía de justicia y reparación de las víctimas de delitos contra los derechos humanos y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación justamente el día de hoy en que estamos conmemorando el 22 aniversario de la aprobación por el pueblo de Venezuela de la constitución más garantista que haya conocido la historia de la república y la constitución que además preserva los derechos humanos de todas y de todos este es un gobierno que nace de esa constitución esta es una revolución que se sustenta sobre todo en la defensa de los derechos humanos y esta es una revolución hecha por mujeres y hombres que fueron perseguidos y perseguidas por los esbirros de la cuarta república en consecuencia nos es muy caro la aprobación de leyes de esta categoría felicitaciones diputadas felicitaciones diputados siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria punto número 3 del orden del día segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait bueno vamos a someter la consideración algún derecho de intervención de algún diputado diputada que lo haga en Kuwaití no bien en consideración las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo por aprobar la denominación del título de la ley se servirán manifestarlo con la señal de costumbre por favor ciudadana subsecretaria sirve a leer el título de la ley ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait es que esta es la última sesión y el cuerpo lo sabe diputada y diputada en consideración el título de la ley aprobado siguiente artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de Venezuela se refiere el acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait en consideración artículo único en consideración aprobado siguiente es todo de la ley ciudadano presidente las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado esta ley en consecuencia se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo de cooperación artística y cultural entre la república bolivariana de Venezuela y el estado de Kuwait y se ordena a la secretaría de la asamblea nacional realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela cuarto punto del orden del día ciudadana subsecretaria segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola en consideración por favor ciudadanas subsecretaria sirve se dar lectura al título de ley ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola en consideración el título aprobado siguiente artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de Venezuela se refiere la ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola en consideración el artículo aprobado siguiente es todo ciudadano presidente las honorables diputadas y los honorables diputados que estén dispuestos a aprobar esta ley aprobatoria por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada en consecuencia se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre la república bolivariana de Venezuela y la república de Serbia sobre la cooperación en materia perdón agrícola y la república de Serbia sobre la cooperación en materia agrícola por favor se ordena secretaria realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela quinto punto del orden del día ciudadanas subsecretaria segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE ciudadana subsecretaria por favor sirva dar lectura al título de la ley ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE en consideración el título aprobado siguiente artículo único se aprueban todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de Venezuela se refiere la ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE en consideración el artículo aprobado las diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar en segunda discusión este proyecto de ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE por favor sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara sancionada la ley aprobatoria del convenio constitutivo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio ALCE y se ordena a la secretaría realizar los trámites establecidos en los artículos 213 y 217 de la constitución de la república bolivariana de venezuela siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria es todo ciudadano presidente el día de hoy que estamos culminando después de haber realizado 61 sesiones ordinarias el año legislativo correspondiente y establecido así por la constitución de la república bolivariana de venezuela justamente un día como hoy que estamos celebrando la aprobación por el pueblo de nuestra constitución de nuestra hermosa y sagrada constitución de la república el día de hoy que además es el día del trabajador legislativo saludamos a todas las trabajadoras a todos los trabajadores de nuestra asamblea nacional el personal obrero el personal administrativo las diputadas y diputados a mí en nuestra condición de miembros de la junta directiva de la asamblea nacional electa por ustedes en nombre de la vicepresidenta iris varela en nombre del vicepresidente didalco bolívar y en el mío propio quisiera darle las gracias desde el fondo de mi corazón quiero decirles que no ha sido poca cosa la tarea que ustedes han emprendido a todo lo largo de este año en primer lugar porque a estas alturas del ejercicio del poder legislativo de venezuela ya podemos afirmar que queda completamente yugulado que queda completamente anulada la más grave amenaza que se cernió contra la república que se cernió contra la república bolivariana de venezuela desde este mismo recinto el plan que ustedes conocen muy bien y que aquí ha sido denunciado y ha sido también develado perseguía ni más ni menos que destruir la institucionalidad de la democracia en la república bolivariana de venezuela y sustituirla por un gobierno títere que estuviera al servicio del más poderoso imperio que haya conocido la historia de la humanidad desde este mismo recinto se violó la constitución de la república bolivariana de venezuela en este mismo recinto se votó la derogación de esta constitución escogida por el pueblo de venezuela y la sustitución de la constitución por un fulano estatuto que no tiene ningún tipo de valor legal desde este mismo recinto se robaron miles de millones de dólares que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos al final parece que aun cuando la operación por parte del hegemón imperial era hacerse con el territorio de la república para meterle mano a los ingentes recursos con los que esta patria cuenta los lacayos que tenían aquí lo único que perseguían era hacerse millonario o en todo caso de sus objetivos el único que consiguieron fue ese esos ladrones esos maulas esos barbarazos que acabaron incluso con la planta física del parlamento nacional y el edificio administrativo del parlamento nacional hoy son millonarios hoy tienen penthouse y apartamentos en Fort Lauderdale en Weston en el estado de Florida hoy viven en pisos como así lo llaman los españoles en Madrid de 12.500 euros el mes de alquiler hoy tienen mansiones en Bogotá hoy tienen mansiones en Nueva York penthouse en Nueva York mansiones en Washington a costa de qué a costa de un intento artero de destruir la república no era hacerse con el gobierno no era ni siquiera derrocar al gobierno constitucional electo por el pueblo de Venezuela en mayo del año 2018 no era la destrucción de la república así como encontramos la cúpula de este palacio federal legislativo al borde del derrumbe así como encontramos completamente destruido la sede administrativa del edificio de pajaritos la intención que perseguían era la destrucción el derrumbamiento del aparato institucional del estado venezolano esos ladrones se llevaron hasta los ascensores del edificio de pajaritos no sé cómo hicieron pero lo hicieron se lo llevaron los ascensores los aéreos acondicionados los vehículos que todavía los estamos buscando por todo el territorio nacional y el trabajo emprendido por ustedes queridas diputadas y queridos diputados fue ni más ni menos que con sus manos laboriosas tejer la nueva institucionalidad del parlamento nacional lograr que este parlamento fuera recuperado para cumplir su servicio al pueblo de Venezuela para cumplir con la elaboración de leyes necesarias para el normal desenvolvimiento de la república bolivariana de Venezuela pero sobre todo leyes para defender y cuidar a cada mujer a cada hombre a cada niño a cada niña al día de hoy ya tenemos a lo largo de estas 61 sesiones ordinarias tenemos 38 leyes sancionadas y 55 leyes en primera discusión ya aprobadas eso es producto y fruto del trabajo de todas ustedes hermanas diputadas y de todos ustedes hermanos diputados y no son leyes que puedan ser consideradas de carácter menor son leyes para la protección de nuestras niñas y niños para cuidarlos de que no se han sometido a ningún tipo de agresión a ningún tipo de abuso son leyes para cuidar y proteger a nuestras mujeres para que puedan tener una vida libre de violencia de cualquier tipo aquí en la república bolivariana de venezuela son leyes como la ley de chamba juvenil son leyes para el derecho a la ciudad como la ley del parlamento comunal la ley de las ciudades comunales la ley para fomentar el uso de la bicicleta y las ciclovías en las ciudades de la república bolivariana de venezuela leyes para cuidar proteger para ser más progresivos los derechos humanos consagrados en la constitución de la república bolivariana de venezuela como la ley de la comisión para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos que aprobamos hoy la reforma del código orgánico de justicia militar la ley de los funcionarios de las policías científicas en venezuela las leyes de atención a las personas víctimas de violación de los derechos humanos ocho leyes aprobadas solamente en materia de derechos humanos por esta legislatura del año dos mil veintiuno así que aun cuando falta mucho por hacer fue grande el daño realizado hemos logrado detener la hemorragia la herida que intentó ser mortal contra la república bolivariana de venezuela desde este parlamento y hemos logrado a lo largo de este año arduo de trabajo en condiciones muchas veces complejas estamos viviendo la pandemia por un mortal virus que no había visto la humanidad en los últimos 110 años y a pesar de que debimos adaptar el mecanismo de trabajo y de acción del parlamento nacional no nos detuvimos en el trabajo parlamentario y no nos detuvimos en la aprobación de acuerdos a pesar de las condiciones difíciles derivadas de la pandemia derivadas del bloqueo de todas las acciones que merman el ingreso de la república bolivariana de venezuela y por tanto también el funcionamiento administrativo de esta asamblea nacional cumplimos con el deber de escoger por la vía de lo establecido en nuestra constitución el poder electoral de venezuela este año 2021 falta por hacer si mucho yo les pediría a ustedes queridas diputadas a ustedes queridos diputados políticos como son porque los vi haciendo campaña electoral por cada una de sus candidatas y candidatos a las alcaldías a los consejos municipales a las gobernaciones a los consejos legislativos regionales pero aun cuando se iban a sus regiones en los tiempos de campaña electoral también los vi regresar a este hemiciclo para cumplir con sus funciones legislativas quiero pedirles que vuelvan otra vez a las catacumbas del pueblo de venezuela que vuelvan a cada municipio a cada parroquia a cada una de las 1132 parroquias que tiene venezuela que estén en sus estados que estén en sus circuitos que los diputados nacionales recorran el país porque hemos recibido un mensaje muy claro del pueblo de venezuela que debe ser atendido el mensaje de las pasadas elecciones del 21 de noviembre es que el pueblo de venezuela continúa depositando la confianza en esta revolución y en los revolucionarios y en los políticos de venezuela si y solo si nos dedicamos a acompañarlos más ese es el verdadero significado de una palabra que a mi me parece bellísima que es la palabra compasión compasión viene del latín acompañar y nosotros estamos obligados a acompañar a ese pueblo que los eligió a ustedes y a mi como diputadas y como diputados a volver a esas catacumbas a volver a esas calles porque si no logramos que nuestro pueblo comprenda la naturaleza de nuestro trabajo y las consecuencias de nuestro trabajo poco se habrá hecho en la aprobación de estas 38 leyes si no vamos con nuestras mujeres a escucharlas y a decirles cuentas con este poderoso instrumento si no vamos con las personas que en algún momento denuncian que un niño o una niña o un adolescente ha sido maltratado y no conoce que tiene el instrumento suficiente para ir contra el maltratador pues poco habremos hecho en un trabajo ingente como el que ustedes han desarrollado en este año legislativo vámonos otra vez a las calles vámonos otra vez a los pueblos a las ciudades al casa por casa vámonos vámonos a los circuitos vamos a hablar con la gente vamos a preguntarle a la gente y principalmente vamos a escuchar a la gente que allí es donde reside la verdadera sabiduría que allí es donde sabremos cuáles son las verdaderas necesidades del pueblo y abandonemos temporalmente estas paredes de este hermoso palacio federal legislativo porque nosotros nos fuimos elegidos para estar sentados en una curul nosotros fuimos elegidos y elegidas para estar con nuestro pueblo para estar con las mujeres con los hombres con las niñas con los niños con los abuelos y las abuelas si nos vamos con las abuelas y a los abuelos a decirles que hemos aprobado una ley para proteger a nuestras abuelas y a nuestras abuelas de que sirve haber aprobado esa ley aquí en esta asamblea nacional ha sido un año de debate ha sido un año enriquecedor ha sido un año donde todos hemos aprendido mucho ha sido un año también de respeto y de demostración al pueblo de Venezuela de que se pueden tener profundas diferencias desde el marco del respeto y que esas diferencias que tenemos los sectores de la oposición venezolana y los sectores de la revolución bolivariana son diferencias profundas pero que están sustentados en una sola identidad que es el respeto a la independencia de Venezuela a la soberanía de Venezuela y a la autodeterminación de Venezuela esas profundas diferencias se pueden dirimir lo que jamás podrá dirimirse jamás podremos lograr acuerdo con quienes proponen invasiones bloqueos sanciones con quienes proponen asesinar al presidente de la república y hacen planes para asesinar al presidente de la república por quienes han amenazado con tres bombas a esta asamblea nacional para tratar de que impedir que el trabajo legislativo se diera los derrotamos derrotamos a los violentos derrotamos a aquellos que promovieron acciones lesivas de la república contra la república los derrotamos y por eso las felicito diputadas los felicito diputados y les deseo en este año que ya termina 2021 una muy feliz navidad se la merecen y un próspero año 2022 un abrazo y se clausura la sesión y bueno y de esta manera clausura esta ascensión número 61 correspondiente a hoy miércoles mitad de semana 15 de diciembre de este año en curso 2021 cinco instrumentos legales para el bienestar del país hoy de manera histórica bueno se aprueba este proyecto de acuerdo para conmemoración del día del poder popular constituyente esto con respecto a los 22 años que cumple hoy la constitución de la república bolivariana de venezuela de aquel proceso constituyente del 15 de diciembre de 1999 llegando al poder en ese entonces Hugo Chávez Frías y bueno un proceso constituyente también que se repite en el año 2017 también por supuesto se aprobó y se sancionó este proyecto de ley de la comisión para la garantía de la justicia y reparación de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos que busca esto en su objetivo bueno la indemnización de las víctimas quienes han sido este bueno valga la redundancia víctima de la violación de sus derechos humanos y por supuesto también el presidente de la asamblea de esta honorable asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez pedía a los diputados y diputadas no dar letra muerta sino también seguir luchando por estos instrumentos legales y seguir garantizando el bienestar del poder popular también es importante resaltar a esta hora el pueblo venezolano que se dio también el visto bueno la aprobación del proyecto de ley de acuerdo entre venezuela y la república de serbia sobre la cooperación agrícola invitó a las y los diputados a hacer letra viva estos instrumentos legales deseando también a todo el pueblo venezolano una feliz navidad y seguir trabajando desde el poder legislativo para la consolidación de instrumentos legales que lleven al bienestar popular esa es la información que hasta el momento se está generando acá desde el palacio federal legislativo cuando son las 5 y 30 minutos hora local en caracas venezuela despedimos esta sesión y última sesión ordinaria de este año en curso 2021 21 y y y y y y y y y